Bien, el miércoles de ceniza, para poner como punto de referencia al contexto religioso, también iniciaron los recorridos, la imagen de Jesús de Nazaret o la imagen del Nazareno que recorre diferentes estaciones que se ubican en diferentes colonias, en diferentes calles. Las familias previamente pues llevan la solicitud a la iglesia y ahí mismo se calendariza y bueno, es de esta manera como en los domicilios, en las entradas principales, en las casas, instalan un pequeño altar y donde se reza, se ora, hay intenciones, se pide por la familia, por los moradores, se pide por las familias también de la colonia, porque haya pues salud, porque haya trabajo, porque haya unión familiar. En estos recorridos muy, muy tradicionales en nuestra ciudad, en nuestra cabecera municipal, las personas con mucha fe, con mucha devoción participan de esta actividad que, dicho sea de paso, preparatorias para la Semana Santa. La verdad es una tradición muy, muy bonita que podemos apreciar en nuestra cabecera municipal. Y bien, por todas las personas que acompañan y que se unen a la oración con las familias que reciben la imagen de Jesús de Nazaret, o de Nazareno como le conocemos en nuestra ciudad.